Nos fuimos siguiendo un sueño con el corazón en mano Porque ya no es justo nada en la tierra que habitamos Y en medio de la comparsa nos arrastró un viento malo Pa' ver si se nos quitaban las ganas de andar soñando Unos de tanta culpa se quedan mudos Otros tienen memoria para olvidar Si la violencia es un espejo que se rompe Y nuestras lágrimas caídas gritarán Solo recuerda que mi cara tiene un nombre Y nunca más se callará Y nunca más se callará Te pido me des la mano y en el camino me sigas Pa' mostrarle a los de arriba la ira de los de abajo Con el miedo sepultado es hora de ser valiente En honor a los ausentes ya no me cruzo de brazos Unos de tanta culpa se quedan mudos Otros tienen memoria para olvidar Si la violencia es un espejo que se rompe Y nuestras lágrimas caídas gritarán Solo recuerda que mi cara tiene un nombre Y nunca más se callará Y nunca más se callará Y nunca más se callará Cuántas veces velamos la misma historia Cuántas mentiras nuevas se contarán Si la violencia es un espejo que se rompe Si la violencia es un espejo que se rompe Y nuestras lágrimas caídas gritarán Solo recuerda que mi cara tiene un nombre Y nunca más se callará Y nunca más se callará Nunca jamás me olvidará Nunca jamás me callará Bueno, estamos en la Santa Cecilia Y la canción que hemos escuchado es called Nunca más Y es una canción sobre raising tu voz contra la violencia All right, so the next song que vamos a tocar para ti es called I Won't Cry For You Y es una canción para empoderar a mujeres o a nadie Y, you know, cuando tienes que decirle a ese otro que es hora de romper sin sentir tan culpable ¿Verdad? Yep Don't think You got me figured out I said don't think I ain't going nowhere Cause you could be surprised Show me That you can take a stand I said show me That you can be a man Show me more Cause this is going nowhere I will give you all I won't cry for you I surely had enough And I will fly for gold Wish that I'd never met you This love is such a bore I need another dude Listen We gotta stop the hooking And the kissing Cause in the end The goods are missing Don't think Don't like rides Don't think That take me nowhere I am getting home I won't cry for you I surely had enough And I won't fly for gold Wish that I'd never met you This love is such a bore For it all I need another dude I am so tired of always faking it I can't stand another night like this I am so tired of always faking it I can't stand another night like this oh 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 i won't cry for you i surely had enough and i will fly for good wish that i'd never met you this love is such a bore i need another do i won't cry for you I surely had enough And I won't plan for good Wish that I'd never met you This love is such a bore I need another dude Strawberry Fields, Campos de Fresas, Por Siempre, Forever Let me take you down Cause I'm going to Strawberry Fields Nothing is real And nothing to get hung about Strawberry Fields Forever Living is easy With eyes closed Misunderstanding all we see It's getting hard to be someone No one I think is in my tree I mean I must be high or low That is, you know, you can't tune in But it's all right That is, I think it's not too bad Always know sometimes I think it's me But you know I know when it's a tree I think I know I mean Oh yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Strawberry Fields Nothing is real Y nada hay algo que pensar Campos de Fresas, Por Siempre Strawberry Fields, Forever Strawberry Fields, Forever Strawberry Fields, Forever Strawberry Fields, Forever Gracias.